Escucha bien mi guaguancó, que te traigo desde el fondo de mi corazón Cante y toque de ti ni el guitarrón, me aferré a la música con toda mi ilusión En la vida encuentras muchas grietas al andar, caminos llenos de tristeza y falsedad Frente a cualquier dificultad, tu mando siempre la serenidad Verás que todo al fin encargará, pues no hay mal que con un tiempo venga a ti Ay, lucha por tus sueños, siempre cree en ti, pues Dios tiene algo preparado para ti Es tu música, es mi música, mi guaguancó, hey Te quedes, sigue avanzando, mi ritmo y ahora está sonando Escucha mi ritmo, que te traigo aquí, para que lo bailes, para que lo cantes, para que lo bases con amor y mucho sabor Te quedes, sigue avanzando, mi ritmo y ahora está sonando Si tú no puedes volar, tampoco puedes correr, entonces camina pa' aquí, pero nunca dejes de avanzar Te quedes, sigue avanzando, mi ritmo y ahora está sonando Y un pasito más, un pasito más, mira que ya pronto tú llegarás Déjate llegar por el ritmo sabroso de un tambor Te quedes, sigue avanzando, mi ritmo y ahora está sonando Este es el momento de empezar, deja los problemas para atrás Lucha por tus sueños y para que amor empieza ya volar Lucha por tus sueños y para que amor empieza ya volar Música Música Suena ya en mi mar, suena ya Música Suena ya en mi mar, suena ya Música Música Suena ya en mi mar, suena ya Música Suena ya en mi mar, suena ya Salgan todos a bailar y a jubiar Suena ya Salsa por aquí, rumba por allá, que rico son Suena ya Te lo traigo del rico, ching-pong-cayá Suena ya Déjame que te diga la gloria Ya Música Afrocandera Música 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 Gracias.